El candidato del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de León, Héctor López Santillana, dio a conocer que en caso de ser favorecido por el voto, buscaría reelegirse. Esta posibilidad se la da ya la ley, apuesta a un proyecto sexenal. El exsecretario de Desarrollo Económico de Guanajuato dio a conocer que su visión no obedece a una obsesión por el poder, sino a la necesidad de dar continuidad a los proyectos que tiene pensados para León. La posibilidad de que los alcaldes se reelijan es parte de las modificaciones que trajo consigo la Reforma Político-Electoral del año 2014. Esta es la primera ocasión en que los alcaldes electos, quienes sean, quienes resulten apoyados por el electorado el próximo mes de junio, tendrán esta posibilidad en 2018. Lo anterior lo dijo en una visita a una fábrica de calzado, la fábrica de calzado Coloso. En ese lugar, José Luis Armenta, un trabajador de la empresa, un cortador, le cuestionó qué tipo de político es y si en caso de perder, ¿tendría la necesidad o aceptaría postularse por otro partido político? López Santillana le dijo que no, que no es un político chapulín. Escuchemos. La segunda parte, lo que pueden estar seguros es que vengo yo con un proyecto, que si bien, si la ciudadanía tiene a bien darnos su confianza, de un proyecto completito de tres años, porque voy por un proyecto de seis. ¿Cómo por un proyecto? Por la posibilidad de la reelección, que es la primera ocasión que vamos a tener en esta parte. Yo vengo a poner nuestras capacidades al servicio de mi ciudad y es justamente el proyecto que estamos vislumbrando. No porque esté aferrado al poder, sino porque lo que quiero es tener la oportunidad de darle la continuidad, que es la que nos está dando los resultados en materia económica. Hoy quiero esta misma continuidad en el gobierno municipal. Después de esos seis años, ¿usted buscaría algún otro cargo? No sé. Ya ustedes me oyeron, más pronto que hay un hablador que un cojo, cuando decía que no, que no, que no, y aquí me tienen a su servicio. Bueno, pues en este sentido, primero un paso a la vez. Primero ganar y ya después se irá a la parte de gobierno, compromiso que firmé ayer de tres años, tres años, pero yo ya estoy pensando también en la posibilidad de estos proyectos de largo alcance para poder lograr el impacto en nuestra calidad de vida.